Locos por la NFL, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de Lawrence Taylor, para muchos el mejor jugador defensivo en la historia, una bestia en el campo que revolucionó el juego defensivo, así como muchos de los esquemas ofensivos, pero que tiene un historial manchado por abuso de sustancias. Quédate aquí para conocer la historia. ¡Comenzamos! Lawrence Julius Taylor. Nació el 4 de febrero de 1959 en Williamsburg, Virginia. Desde pequeño fue muy inquieto y bastante travieso, razón por la que sus padres se interesaron en que practicara algún deporte. En su juventud se concentró en el béisbol y no fue hasta los 15 años que jugó por primera vez fútbol americano, razón por la cual al terminar la preparatoria pocas universidades mostraron interés en él. En 1977 ingresó a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde fue nombrado capitán del equipo y en su último año de colegial, 1980, registró 16 capturas e implantó varios récords defensivos, siendo reconocido como jugador All American y jugador del año para la Atlantic Coast Conference. Sus entrenadores quedaron maravillados por su intensidad y su imprudente estilo de juego, características que lo acompañaron el resto de su carrera. Fue elegible para ser seleccionado en el draft de 1981 y los Giants lo tomaron con la segunda selección global. De inicio no quería ir a Nueva York, quería jugar para los Cowboys, de hecho eligió el número 56 por el linebacker de Dallas Thomas Henderson. Desde el training camp fue una sensación, sus compañeros lo describían como un fenómeno y comenzaron a llamarlo Superman, elogios que Taylor ratificó desde su primera temporada. Consiguió 9 y media capturas, lo que le valió no solo para ser nombrado novato defensivo del año, sino también jugador defensivo del año, siendo el único novato en la historia en ganar dicho galardón. Su ayuda en la defensa fue notoria, los Giants pasaron de recibir 425 puntos en 1980 a solo 257 en el 81. Accedieron a playoffs donde fueron eliminados por los 49ers debido a que Bill Walsh diseñó un esquema de bloqueo en la línea solamente para Taylor, cosa que mermó su productividad. 1982 fue una temporada corta debido a la huelga de jugadores, pero Taylor repitió como jugador defensivo del año, consiguiendo 7 y media capturas en solo 9 partidos. 1983 fue un año de cambios, Bill Parcells pasó de ser coordinador defensivo a head coach, cosa que desestabilizó al equipo, solo consiguieron 3 victorias. A pesar de eso, Taylor continuó con su gran nivel, tuvo que jugar varios partidos incluso como linebacker interno y sorprendió con lo fácil que se adaptó a la posición, tanto que fue seleccionado para el primer equipo All Pro como linebacker externo y como linebacker interno, siendo el primer jugador en la historia en ser parte del primer equipo All Pro en dos posiciones en el mismo año. Era tanto el fanatismo que generaba que incluso la recién nacida USFL, la liga de Donald Trump que competía con la NFL, lo buscó ofreciéndole un contrato exorbitante, mismo que aceptó para unirse a la liga en 1988. Los Giants tuvieron que contraofertar dándole aún más dinero y haciendo que rechazara dicha oferta. Frustrado por no poder ganar, comenzaron sus problemas extracancha, llegaba tarde a los entrenamientos, no se presentaba a reuniones con el equipo y fue parte de un accidente automovilístico en que por manejar a exceso de velocidad estuvo cerca de perder la vida. Lo mejor de su carrera estaba por venir, en 1984 superó por primera vez las 10 capturas, logro que consiguió en 7 temporadas consecutivas. El equipo calificó a playoffs, pero de nuevo fue eliminado por los futuros campeones 49ers. En 1985 se superó a sí mismo, con 13 capturas fue líder de la defensa llamada Big Blue Wrecking Crew, que junto a Carl Banks, Gary Rissons y Harry Carson lideraron la liga en capturas con 68, estableciéndose como uno de los mejores grupos de linebackers en la historia. Su jugada más recordada de ese año fue en un Monday Night, cuando tras un brutal tacleo ocasionó una fractura a Joe Theismann, mariscal de los Redskins, misma que le impidió volver a jugar. Regresaron a playoffs y se sacaron la espina frente a 49ers, eliminándolos en ronda de comodines, pero en ronda divisional fueron derrotados por los Bears, futuros campeones de esa temporada. Parecía que Lawrence Taylor y esa defensa no podían jugar mejor, pero la temporada del 86 hizo parecer a las demás como un chiste. Una de las mejores defensas en la historia. Fueron la segunda que menos yardas y puntos permitieron y lo de Taylor fue de otro mundo. Pero consiguió 20 y media capturas, fue votado unánimemente como MVP de la temporada, siendo apenas el segundo jugador defensivo en la historia en conseguir dicho logro y desde él nadie ha vuelto a ganarlo. Además, fue nombrado nuevamente jugador defensivo del año, siendo el primer jugador en la historia en ganar dicho premio en tres ocasiones. Llevó al equipo a playoffs, donde apalearon 49-3 a los 49ers, en final de conferencia 17-0 a los Redskins y en el Super Bowl 39-20 a los Broncos. El momento de gloria había llegado para Taylor. En sus apenas seis años de carrera había sido seleccionado al equipo el Pro en cada uno de ellos. Fue el novato defensivo en 1981, tres años premiado como jugador defensivo, campeón de Super Bowl y además nombrado MVP de manera unánime. Parecía todo un sueño, pero haber conseguido tantos logros de manera tan rápida no le hizo nada bien. Dicho por él mismo, tras la victoria del Super Bowl sintió un gran vacío. Lo había conseguido todo. No existía premio o trofeo que no hubiera ganado. ¿Para qué seguir compitiendo? Estaba en la cima del mundo. No había más que conseguir. Ese sentimiento se permeó en el equipo y a pesar de contar con uno de los rosters más jóvenes en la liga, quedaron eliminados de playoffs en el 87. Temporada que se vio afectada por otra huelga de jugadores, cosa que no impidió que Taylor registrara 12 capturas en 12 partidos. En 1988 regresaron sus problemas personales. Su estilo de vida de fiesta, desvelo y excesos le cobraron factura. Dio positivo al consumo de cocaína y fue suspendido 30 días por violar la política de abuso de sustancias de la liga. Se perdió 4 partidos, pero regresó para hacer lo que mejor sabía hacer. Consiguió 15 y media capturas en solo 12 juegos. Con ese ritmo de haber jugado la temporada completa, hubiera superado nuevamente las 20. Inolvidable un partido frente a Nueva Orleans en que a pesar de jugar con un pectoral lastimado, registró 7 tacleos, 3 capturas y 2 fumbles forzados. Era el alma del equipo y a pesar de su extraordinario año, quedaron fuera de postemporada. En 1989 consiguió 15 capturas más a pesar de que debido a una lesión en la pierna, no podía jugar los partidos completos. Calificaron a postemporada solo para ser eliminados por los Rams en ronda divisional. En el offseason de 1990 se negó a entrenar demandando un nuevo contrato, mismo que le dieron por 3 años y 5 millones de dólares, siendo al momento el defensivo mejor pagado en la historia. A pesar de perderse todo el training camp y la pretemporada, consiguió 10 capturas y media y su décimo llamado al Pro Bowl en el mismo número de años. Los Giants consiguieron marca de 3-3, eliminando en playoffs a los Osos 31-3, en final de conferencia a los 49ers 15-13, final en que lesionaron a Joe Montana y la cual mencionamos como una de las mejores finales de conferencia en la historia. Misma en que Taylor recuperó un fumble clave al final del juego para poder ganarlo, accediendo así al Super Bowl 25, mismo en que derrotaron a los Bills 20-19, consiguiendo así su segundo anillo de campeón y haciendo más grande su leyenda. Nunca se había visto un jugador defensivo tan dominante que pudiera liderar a todo un equipo completo para dos campeonatos. Sus últimos años fueron menos explosivos. Al retiro de Bill Parcells como head coach se sumaron lesiones que le impidieron jugar temporadas completas, y aunado al bajón de juego por la edad, solo pudo permanecer en la liga 3 temporadas más, sin poder superar las 7 capturas en ninguna de ellas, retirándose en 1993. Su último partido fue una derrota en playoffs frente a 49ers 44-3. Inolvidables son las lágrimas que corrían de sus ojos al finalizar dicho encuentro. Para muchos, el mejor jugador defensivo en la historia, uno de los más temidos e intimidantes, y si no eso, al menos el que mayor impacto ha tenido en el juego. Cambió la manera de jugar la defensa, cambió la manera de atacar al mariscal, cambió la manera en que juegan los linebackers, e incluso cambió la manera en que juega la línea ofensiva y se protege al mariscal. Gracias a él, es que tomó notoriedad la posición de tal clic izquierdo, el encargado de cubrir el lado ciego de la mayoría de mariscales. Al enfrentar a los Giants, los coaches se centraban únicamente en detenerlo a él. Antes de que llegara la liga, raramente los linebackers cargaban al quarterback, y si lo hacían, eran asignados contra un corredor, cosa que era muy poco para él. La estrategia de Walsh de ponerle un guardia fue copiada por todos los equipos. Había quienes le ponían dos alas cerradas o un tackle extra en frente, y aún así, él conseguía avanzar para derribar al mariscal. Lamentablemente, como todo fuera de serie, tiene su lado negativo. Tras su retiro, se dio a conocer que desde su año de novato, usaba sustancias ilegales para mejorar su rendimiento, y si pasaba los test de drogas, era porque sus compañeros le regalaban orina que presentaba como suya. Más de una ocasión faltó entrenamientos, y debía ser buscado en su domicilio inconsciente estando a media temporada. Problemas que continuaron tras su retiro, y lo han llevado a ser arrestado en más de una ocasión. Por supuesto, miembro del Salón de la Fama, en su primer año de elección, entre todos sus logros se encuentran dos campeonatos de Super Bowl, el premio MVP de la temporada 86, tres veces jugador defensivo del año, ocho ocasiones llamado al primer equipo el Pro, diez Pro Bowls de manera consecutiva, y sin dudas, parte del equipo de la década de los 80. ¿Hubiera conseguido todo esto sin abuso de sustancias? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que marcó época, cambió el deporte, logró cosas que difícilmente se volverán a conseguir, y por el resto de la historia, hablar de NFL será en parte hablar de Lorenz Taylor. Es todo por este video, si te gustó, apóyame con un like, así nos ayudas a que llegue a más personas, comenta de qué otro jugador te gustaría que hiciéramos biografía, y si te gusta esta clase de contenido, ve a ver nuestra lista de reproducción historia NFL, son casi 60 videos, que seguro te van a encantar. Y ya tenemos una lista de reproducción de biografías, donde encontrarás la de Tom Brady, Drew Brees y Ben Roslisberger. Suscríbete, ya que pronto tendremos también las biografías de Montana, Dan Marino, Peyton Manning y muchos, muchos más. Activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto subamos cada video, y este video tiene dedicatoria especial para Iván Lemus, Patreon del canal, pero sobre todo, buen amigo que es fanático de los Giants, y la semana pasada fue su cumpleaños. Gracias a todos por llegar hasta aquí, ya lo saben, yo soy Gus Sambriz, nos vemos en el siguiente.